Hola, buenos días, desde la preparatoria número cinco, con el gusto de siempre de poder saludarlos, el maestro Pedro Omar Hernández Vicente. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema qué es la vida, comprendido dentro de la asignatura Ciencias de la Vida, del nivel medio superior correspondiente a la asignatura impartida en el cuarto semestre. Aquello que distingue a los seres vivos podemos decir que es la vida. El objetivo, identificar la singularidad de los seres vivos a partir de sus características y funciones estructurales, relacionando la dependencia entre las biomoléculas para poder concebir la integridad de ésta. Fíjense que todo el organismo tiene funciones elementales, nacen, crecen y mueren. Dentro de ese ínter está la reproducción. Para que un sistema pueda considerado como organismo vivo, debe de tener al menos dos cosas. La primera de ellas es la capacidad evolutiva y la segunda un metabolismo. La capacidad evolutiva permite la adaptación y el mejoramiento de las conductas y los caracteres. Mientras que el metabolismo nos habla de ese mecanismo de acción que tienen los organismos. Entonces, vamos a decir que un sistema biológico que tiene una organización, que tiene una comunicación molecular y que está íntimamente relacionado, eso es un servidor. ¿Con quién se relaciona? Con la materia, con la energía. La vida empieza desde la organización específica que tiene, donde la célula es la unidad fundamental de la vida. Cuando las células se conjugan, tenemos a los tejidos. Los tejidos, a su vez, se integran para formar órganos, aparatos y poder ver como en la diapositiva a un individuo. Este individuo está conformado por todo lo anterior mencionado. La materia que nos rodea, la inerte y la viva, tiene como base el átomo. Estos átomos se asocian y tenemos a las moléculas. Veíamos que la célula es la unidad fundamental de la vida. ¿Sí? Y termina la organización celular con un individuo, que es la base de la organización ecológica. Y la confusión de todos los ecosistemas hacen la biosfera. Entonces, identifiquemos al nivel químico a los átomos, al nivel celular, las células, al nivel tisular, los tejidos, a nivel orgánico, los órganos. Y de manera general, como organismo, como individuo, tenemos organismos de una sola célula y tenemos donde hay organización de más de una célula. Hablamos de los unicelulares y de los pluricelulares. Los organismos vivos tienen una organización, como lo veíamos. Si hablamos de célula, organización celular. Si hablamos de química, la composición química. Los organismos vivos tienen manifestaciones como la irritabilidad, como la adaptación, el metabolismo, la homoestasis, el crecimiento, la reproducción. Vamos a decir que la irritabilidad es esa capacidad que tienen los organismos vivos de reaccionar a estímulos externos, a estímulos internos. Por ejemplo, cuando llegamos a casa y nuestro cachorro tiene hambre y cuando escucha el traste de las croquetas, sabe que va a comer. Estimulamos una emoción en el perro y se pone feliz. Eso es irritabilidad. La adaptación es esa característica que los organismos vivos deben de ir adoptando para poder subsistir. Vemos en las ilustraciones el mimetismo. Es una característica que permite que los organismos se puedan perder en su entorno, se puedan hacer su entorno. La otra tenemos en las plantas la resistencia que tienen que tener al agua, porque no llueven todos los días, porque a veces no regamos las plantas todos los días. Esa resistencia, ¿sí?, es adaptarse a los medios y a las condiciones. Si hablamos de reproducción, vamos a mencionar que tenemos la reproducción donde un organismo se puede autofecundar, hablamos de un tipo de reproducción asexual y donde necesariamente necesitamos especímenes de condiferenciación sexual para la reproducción y es la sexual. Vemos en las ilustraciones espermatozoides intentando romper membranas de óvulos. Vemos una familia de un tipo de especies que la reproducción se logra precisamente por el contacto de este tipo de células. Pues bueno, esta es una pequeña introducción al qué es la vida. Recordemos que deben de haber dos características principales, la capacidad evolutiva y debe de haber un ciclo metabólico. Desde la preparatoria 5, con el gusto de siempre, Pedro Márez Hernández Vicente. Buenas tardes. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.